Otra vez buscarán audiencia con el gobernador. La dirigencia estatal de Antorcha Campesina en Tabasco anunció que tras agotar todas las instancias del gobierno y no encontrar respuestas serias a las demandas de los tapasqueños pobres, el día de hoy solicitará audiencia con el gobernador Andrés Garnier Melo con el objetivo de avanzar en la atención de las problemáticas de vivienda y en educación. Daniel Osoros García, dirigente estatal de Antorcha, dijo que desde principio de año están solicitando audiencia con el mandatario y solo se les han dado largas. Los antorchistas piden el reconocimiento de las preparatorias Benito Juárez y José Martí de Macuspana y Jumanguillo respectivamente, así como acciones de mejoramiento de vivienda a un número considerable de personas organizadas en Antorcha Campesina. Impulsa Antorcha proyecto ecoturístico para generar empleos. Con el apoyo de Antorcha Campesina, habitantes de la comunidad El Desmoronado en el municipio de Talpa de Allende lograron que la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco aprobara los recursos necesarios para la elaboración de un proyecto ecoturístico en esta región, aprovechando la cantidad de recursos y maravillas naturales, así como los sitios históricos para generar nuevas fuentes de empleo para los pobladores. El personal de la dependencia visitó a la comunidad para sostener uniones de capacitación con los pobladores. Atoradas las soluciones en obra pública. En Chihuahua, la carencia de vivienda digna, agua potable, drenaje y electrificación siguen sin atención por parte del Instituto de Vivienda, la Comisión Federal de Electricidad y la Junta Central de Aguas, por lo que un centenar de colonos y campesinos, afiliados al movimiento antorchista, recorrió estas dependencias en el centro de la ciudad y terminó en la Secretaría General de Gobierno en la búsqueda de soluciones. Los inconformes señalaron que está pendiente la entrega de los lotes para vivienda en Cuauhtémoc y en Ciudad Juárez, que no se han cumplido en asignar el presupuesto de obra para las redes de electrificación en las colonias Lomas de Oriente, Ladrillera Sur y Tres Castillos, y que hay pendientes varias obras de introducción de agua potable en las colonias Cuauhtémoc, Granjas La Soledad, La Loria, Divisadero, Secretaría de Marina y Granjas Cerro Grande. Al obtener respuestas positivas, adelantaron que mañana martes volverán a Palacio de Gobierno y a las dependencias.